Claro que yo no he estudiado Derecho, no pertenezco a ningún linaje judicial ni fiscal. Tal vez por eso conservo alguna noción de la justicia. Yo creo que el que la hace la tiene que pagar. Y por eso creo que hay que quemar la Audiencia Nacional. Metafóricamente hablando, querido doctor Estud. Ya no estoy proponiendo un incendio como lo de la casa. No, no. Pero me bastaría volarla. Porque yo creo que están contaminadas hasta las paredes. Tienen aluminosis política.